Yo-Yo Rampa, danza, yo-Yo Rampa En un mundo en el que nadie lo nota ¡Ey, vergüenza de un pie! Si mis eras lejera, todo comenzaría a girar ¿Cuál será el satisfecho? ¿Muestra vida no corrazo? Tus ojos han visto algo y no lo podré evitar Por sentido y todo son, desarrollamos este mundo Buscando la oportunidad, he apuntado frente ¿Acaso mis palabras alcanzarán al bien? De tus ojos al fin te conocieron Cambio su color, sentí el santo fe La sangre de una salsa agua Hacia arriba vi, a tus ojos si me ha... Pretendí... Yo-Yo Rampa, danza, yo-Yo Rampa Que en un mundo donde nadie lo nota ¡Ey, vergüenza de un pie! Si mis eras lejera, tan solo comenzaría a girar ¡Se oscurece, me hace realidad! ¡Se oscurece, me hace realidad! Se ha caído, e infintilmente, estoy donde yo, susurrar No me dejes, no me dejes nunca, seré el maldito que toda la gente en el mundo Seré el maldito que Dios, seré el maldito que Dios, ese alianzo en mi camino no destruiré Yo solo lloraba, yo solo lloraba, en un mundo donde nadie lo noto E infirme las cuentas de antie, si mi ser apretara, cuando solo comenta la vida Mi aprobatora, soy mi severa de honor ¡Dios mío!